La espinipón es por mi mujer y mi tuña, y la oreja, ventaja pues que tengo economía, puedo ir donde quiero porque lleva luces, baterías, placas solas. Que nos gusta más esto, que nos podemos mover al sitio que queramos, hoy estamos aquí, mañana podemos estar en otro sitio. Se me haga un hotel, tú vas y coges, tienes que estar por fuerza en el mismo sitio, y más económico también. Lo que más me gusta es que desde que está la tele aquí, no se ha visto para nada. Es que no cogen a pegar el móvil, vamos yo prefiero esto antes que un hotel, y mis niños igual les gustan más esto. Los niños todavía en la playa, jugando. ¿Hotel? ¿Mejor que caravana? No, caravana. La prueba y engancha. Sí, ya no la cambio, ya lo que cambiaría sería de caravana a una más grande. Si volviera a tener dinero, en vez de irme a los hoteles, pues cogería el coche y recorrería, empezando por Andalucía, hasta creería en la Cuarta España. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!